Bien, vamos ahora a hablar de España y en particular de sus relaciones con Irán, que no son las mejores en una época en la que en general todas las potencias europeas y también aquí en América están, bueno, muy preocupados por la situación respecto de las protestas que se vienen dando, la muerte de la joven masa Amini. Y esto es un momento especial que estamos viendo. Este es el pasamanos, cuando se saluda al rey Felipe VI, el jefe del Estado. Fíjense cómo pasó absolutamente de la reina Leticia. Es una imagen impactante. Por favor, preste la atención. Él es el embajador de Irán en el reino de España, el jefe del gobierno español está en un segundo plano, por supuesto, porque esto es una recepción de Estado y no es el jefe del Estado. Saluda al jefe del Estado varón, pero la jefatura del Estado es, en esta monarquía, tiene a un varón y a una mujer. Tiene al rey Felipe VI y tiene a su esposa, a su reina consorte, Leticia. Pero claro, como en Irán hay cierta visión respecto de las mujeres y encima no se cubre el velo, vayas a ver uno por qué. Pasa totalmente de ella, no la saluda. Fíjense la mirada, por favor, de Leticia Ortiz Rocasolano, que tampoco es, ¿no? Una mirada inocente. Es una imagen impresionante. Hassan Gajavi se llama él y así fue. 120 embajadores y secretarios de embajada fueron los que saludaron. Uno dio la nota y fue casualmente el que está en el centro del mundo, en este momento, Irán.